Hola, niñas y niños. Bienvenidos a esta sesión de matemáticas. Mi nombre es Tania Moreno Cruz. Deseo que en este día estés en la mejor disposición de aprender algo nuevo. Te voy a invitar a que tengas a la mano tu libro de desafíos matemáticos, tu libreta de matemáticas, lápiz o lapicero, regla y una escuadra. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. ¿Alguna vez has jugado Tangram? ¿Recuerdas cuáles son sus piezas? ¿Has visto alguna vez las características que lo conforman? Te voy a pedir que si tu respuesta fue no, que no has jugado con el Tangram, que observes el Tangram que te estoy presentando a continuación. Observa cada una de sus piezas. ¿Sus piezas son iguales? ¿Son diferentes? ¿O tienen las mismas características? Para continuar, te voy a platicar algo acerca del Tangram. El Tangram es un rompecabezas de origen chino, que tiene aproximadamente su origen hace 200 o 300 años. ¿Tú sabías que los chinos lo llamaban tabla de la sabiduría o tabla de la sagacidad? ¿Pero por qué será que le llamaban así? ¿Tú sabes? Si no lo sabes, te lo voy a platicar. Al Tangram se le llamaba de esa manera porque representaba un gran desafío mental el armar esas composiciones geométricas que se pueden hacer con el Tangram. Yo te voy a enseñar a ti a armar dos composiciones geométricas en este momento. Mientras yo empiezo a armar cada una de las composiciones geométricas, te voy a pedir que observes cuáles son los movimientos que estoy realizando con este Tangram y cada una de sus piezas. Observa. Recuerda que el Tangram está conformado por siete piezas. De esas siete piezas, cinco son triángulos, tiene un cuadrado y un paralelogramo. Observa cada una de las piezas. Ahora, necesito que observes la mascota que acabo de representar. ¿Cuál es esta mascota? Ah, perfecto. Esta mascota que yo acabo de formar es un felino, ¿verdad? Es un gato. Ahora, vamos a observar cada una de las piezas en donde se encuentra. Tenemos que en las orejas tenemos a los dos triángulos pequeños. En la cabeza tenemos al cuadrado. Y en la parte del cuerpo tenemos al triángulo mediano y a los dos triángulos grandes. ¿De acuerdo? Y el paralelogramo lo está formando la cola o está representando, más bien dicho, a la cola de nuestro gato. ¿De acuerdo, amiguito? Ahora, vamos con la segunda composición geométrica. Mientras yo empiezo a armar el Tangram, con estas piezas, te voy a mostrar una composición más. Necesito que observes cuáles son los movimientos que estoy representando. Observa, esta composición geométrica se te hará familiar porque en ella habitan las personas, ¿verdad? Ahora sí. Observa qué composición geométrica acabo de realizar. Esta que está acá es una composición geométrica que es una casa, ¿verdad? ¿Qué características tiene el techo con la parte medular de la casa, que en este caso sería la primer pared? ¿Qué características tiene? Ah, pues que ambas se parecen, ¿verdad? Los dos son los triángulos grandes. Perfecto, amiguito. Vamos a continuar utilizando nuestro material. Voy a hacer a un lado este Tangram y te voy a pedir que observes estas piezas que te voy a mostrar. Observa cada una de estas piezas. ¿Las conoces? ¿Sí sabes cuáles son? ¿Qué piezas son? Estas piezas que están acá son y pertenecen a la familia de los triángulos. Observa cada una de ellas. ¿Recuerda sus características? Yo te voy a explicar cada una de ellas para que puedas entender mejor la temática del día de hoy. Te voy a explicar el primer triángulo, que es el triángulo equilátero. ¿Por qué se le llama triángulo equilátero? Tú sabes que el triángulo equilátero se le llama así porque tiene tres lados, ¿verdad? Pero esos lados son iguales. Asimismo, tiene tres vértices. ¿Tú sabes qué es un vértice? Un vértice es el que une a los dos lados de mi triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo uno, dos y tres vértices. ¿Cómo puedo saber que lo que yo estoy diciendo es verdad? Voy a tomar mi metro, en este caso tú puedes utilizar tu regla, y podemos medir cada uno de sus lados. Tengo que el primer lado mide 26 centímetros. El segundo lado mide 26 centímetros. Y el tercer lado mide 26 centímetros. Eso quiere decir que mi triángulo tiene las mismas medidas y por eso se le llama triángulo equilátero. Muy bien, amiguitos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, ¿verdad? Ahora, te voy a pedir que observes el siguiente triángulo que te voy a mostrar. ¿Este qué triángulo es? Entonces, ¿lo recuerdas? El triángulo que te estoy mostrando a continuación es un triángulo escaleno. ¿Y tú sabes por qué se le llama triángulo escaleno? Se le llama triángulo escaleno porque tiene tres lados, pero esos lados son diferentes. ¿De acuerdo? Otra de las características de mi triángulo escaleno es que tiene tres vértices. Uno, dos y tres. ¿Cómo puedo comprobar que lo que yo te estoy diciendo es verdad? Lo primero que podemos hacer es observarlo. A simple vista yo puedo identificar que cada uno de sus lados es diferente, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo utilizar nuevamente mi regla, mi escuadra o mi metro en este caso, y puedo medir cada uno de sus lados. En este caso, el primer lado mide 38 centímetros, el segundo lado mide 40 centímetros y el tercer lado mide 29 centímetros. Eso quiere decir que cada uno de mis lados es diferente. Esas serían las dos características que tenemos de nuestro triángulo escaleno. Vamos a partir ahora con el siguiente triángulo. Observa este triángulo. ¿Qué características tiene este triángulo? A diferencia de los dos triángulos que te presenté anteriormente. Ah, muy bien, amiguito. Quiere decir que mi triángulo isósceles tiene dos lados iguales y un lado diferente, que en este caso es la base. La base puede ser más larga o más corta. ¿De acuerdo? Esas son las características que tenemos de los tres triángulos que te acabo de presentar. ¿Tú qué dices? ¿Ya te acordabas de esas características? ¿Te sirvió la breve explicación? Más adelante te explicaré por qué volvimos a recordar estas características. ¿De acuerdo? Ahora, voy a hacer a un lado estos triángulos. Y vamos a continuar con nuestra actividad del día de hoy. Existe una familia más que tú debes de conocer. Esta familia es la familia de los cuadriláteros. Te voy a pedir que observes las figuras que te voy a mostrar. Observa cada una de ellas. Yo solamente te estoy mostrando tres figuras. ¿De acuerdo? Sin embargo, existen más porque son seis figuras geométricas. En este caso, yo solamente te estoy mostrando tres. Estas figuras que te estoy mostrando son la familia que pertenece a los cuadriláteros. Y los cuadriláteros, ¿tú sabes por qué se le llaman así? Se le llaman cuadriláteros porque tienen cuatro lados. ¿De acuerdo? Se le llama cuadriláteros porque tienen cuatro lados. Vamos a ver de estos tres ejemplos si es verdad lo que te estoy diciendo. Tenemos al rectángulo que tiene dos lados largos, dos lados cortos. Tenemos al rombo, que en este caso tiene los cuatro lados iguales. Y tenemos al cuadrado, que tiene los cuatro lados iguales. Excelente, amiguito. ¿Qué te ha parecido este ejemplo que te acabo de dar? A continuación, te voy a mostrar dos figuras. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Nosotros vamos a identificar una de las características más que tienen los triángulos. Ya vimos que los triángulos tienen vértices y que tienen tres lados. Estos lados pueden ser largos, pueden ser cortos o pueden ser del mismo tamaño. Te voy a pedir que observes la primera figura. Observa esta primera figura que te estoy mostrando. Esta es una de las piezas del tangram. ¿Tú sabes qué es esta línea que tengo marcada en este triángulo? Primero vamos a identificar qué tipo de triángulo es. Este triángulo que te estoy mostrando es el triángulo isósceles. Recuerda que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente, que en este caso sería mi base. ¿De acuerdo? Ahora, esta línea que tú observas acá es una de las características que tienen los triángulos. En este caso sería la altura. ¿Pero tú sabes por qué se le llama altura? Se le llama altura porque parte de un vértice hacia el lado opuesto. Esa es otra de las características de mis triángulos. ¿De acuerdo? Ahora, este es un ejemplo que yo tomé de mi tangram. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Te voy a pedir que observes esta pieza que te estoy mostrando, que es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Triángulo isósceles, triángulo escaleno o triángulo equilátero. Es correcto, amiguito. Este es un triángulo escaleno. Te voy a pedir que observes los movimientos que estoy realizando. Si yo coloco el triángulo de esta manera, este triángulo quiere decir que va a ser, este lado va a ser mi base. Si yo lo coloco de esta forma, la parte de este lado será mi base. En esta ocasión nosotros vamos a utilizar el triángulo de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a enseñar cómo vamos a trazar la altura en este triángulo escaleno. Es muy importante que recuerdes los pasos que vamos a realizar porque más adelante lo volveremos a repetir. ¿De acuerdo? Perfecto, amiguito. Fíjate bien lo que voy a hacer. Coloqué mi triángulo escaleno de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a identificar mis lados. Lado 1, lado 2 y lado 3. O puedo decir lado A, lado B, que en este caso sería mi base. Y el lado más largo sería mi tercer lado. ¿De acuerdo? Que sería mi lado C. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir uno de los vértices. Vértice 1, vértice 2 o vértice 3. En este caso yo voy a elegir el vértice número 1. Bueno, voy a colocar mi regla, en este caso mi metro, en la parte de la base. Posteriormente me voy a apoyar con mi escuadra y la voy a colocar de esta manera. Yo esta altura la voy a identificar porque voy a hacer una prolongación de la base. ¿De acuerdo? Observa lo que vamos a hacer. Voy a puntear la base que va a ser la prolongación que yo voy a necesitar para poder marcar la primera altura. Y ahora voy a trazar la primera altura. ¿De acuerdo, amiguito? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para poder marcar la primera altura de mi triángulo escaleno. ¿Qué te parece esta actividad? Es muy fácil, ¿verdad? Identificarla. Perfecto. Ahora vamos a continuar con la siguiente actividad. Una vez que ya has escuchado todo lo que he dicho, vamos a continuar con nuestra siguiente actividad. Te voy a mostrar unos enunciados que tú es necesario que pongas mucha atención en lo que te voy a decir. Recuerda, esta actividad la tienes tú en la página número 61 de tu libro de desafíos matemáticos. Puedes recurrir a tu libro para ir realizando tu libro para ir realizando la actividad junto conmigo. Yo te voy a leer cada uno de los enunciados. Yo te voy a leer cada uno de esos enunciados y de acuerdo a lo que ya te he dicho, vamos a dar un repaso de todo lo que has escuchado. ¿De acuerdo, amiguito? Excelente. Yo voy a ir marcando si es verdadero o es falso, de acuerdo a la afirmación o negatividad de ese enunciado. ¿De acuerdo? El primer enunciado dice así. Todos los triángulos tienen tres alturas. ¿Tú qué dices? De acuerdo a lo que acabas de escuchar, ¿es cierto o es falso? Es verdadero, ¿verdad? Entonces le vamos a poner una palomita. Vamos ahora con el segundo inciso que dice, todas las alturas son a la vez lados del triángulo. ¿Tú qué dices, amiguito? Recuerda que yo te mostré la pieza del tangram. ¿De acuerdo? Obsérvalo. Tú estás identificando que tengo una línea marcada que en este caso sería mi altura. ¿De acuerdo? Salimos de un vértice hacia el lado opuesto. ¿Tú crees que esta línea que yo tracé es un lado de nuestro triángulo? No, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que este enunciado es falso. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la siguiente. Vamos con el tercer enunciado que dice, las alturas de un triángulo siempre se cortan en un punto. Observa nuevamente el triángulo que te mostré anteriormente. Observa este triángulo. ¿Tú ves algún punto que se corta en esta parte? No. No, ¿verdad? Sabemos que para marcar la altura nosotros tenemos que trazar o partir de un punto que es mi vértice hacia el lado opuesto. Si yo realizara las alturas correspondientes o las otras dos alturas de mi triángulo, se estarían cortando por un punto que se le llamaría ortocentro. Entonces eso quiere decir que este enunciado es verdadero. Perfecto, amiguito. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Excelente. Vamos ahora con el inciso número D que sería el cuarto y último. Y dice, una altura de un triángulo es un segmento de recta que va de un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Recuerda que esta es la regla que nosotros vamos a utilizar para poder obtener las alturas. Entonces quiere decir que este enunciado es verdadero. Excelente, amiguito. Hasta aquí, ¿cómo se te han hecho estas actividades? ¿Se te han hecho fáciles o difíciles? ¿Te ha costado trabajo identificar cada una de las alturas de mis triángulos? Vamos a seguir con las actividades del día de hoy. Es momento de que realicemos otro reto más. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Yo te voy a mostrar un planteamiento que se encuentra en la página número 62 de tu libro de desafíos matemáticos. ¿De qué trata este planteamiento? Tú ya has escuchado cómo vamos que los triángulos tienen diferentes alturas y que son tres. Este planteamiento lo vamos a utilizar para verificar si lo que te he dicho hasta este momento es correcto. Te voy a leer el planteamiento matemático. Al finalizar de este planteamiento, tú podrás darte cuenta y contestar si lo que dice es verdadero o es falso. ¿De acuerdo? Dice el primer, el planteamiento dice así. Lidia dice que en un triángulo cualquiera, según el lado que elija como base, se puede trazar la altura. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que cualquier lado de mi triángulo pueda ser la base para trazar una altura? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será correcto? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, te voy a enseñar cómo trazar la altura, te voy a enseñar cómo trazar la altura de un triángulo escaleno. ¿De acuerdo? Y vamos a identificar si lo que dice el planteamiento de Lidia es correcto. Observa este triángulo. Yo puedo colocarlo de esta manera y puedo obtener mi base y mis lados, ¿verdad? Junto con mis vértices. Lo puedo utilizar de la siguiente manera y este lado será mi base. ¿De acuerdo? En este caso yo voy a utilizar mi triángulo de esta manera, ¿de acuerdo? Si lo puedes observar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cada uno de sus lados de este triángulo. Voy a colocar en este triángulo mi lado A, que en este caso sería el lado que se encuentra en esta posición. Lado B, que en este caso sería la base o el lado que va a representar a mi base. Y el lado C, que sería el lado más largo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Recuerdas lo que hicimos en el primer ejemplo? ¿De acuerdo? Es lo mismo que vamos a hacer en este momento para poder obtener nuevamente la primera altura. Observa lo que voy a hacer, el movimiento que voy a realizar. Con mi metro voy a colocar nuevamente en mi base. ¿De acuerdo? Tengo mi vértice 1, vértice 2 y vértice 3. ¿Cuál es el vértice que yo voy a elegir? Yo voy a elegir el vértice 2, que en este caso sería el vértice 1, que en este caso es este que se encuentra en esta posición. ¿De acuerdo? ¿Recuerda lo que hicimos al inicio con nuestro primer triángulo? Voy a colocar mi escuadra en el tercer vértice y este sería el vértice del que vamos a partir para llegar hacia el lado opuesto. Recuerda que uno de los enunciados decía que si los lados pueden ser nuestras alturas. Eso sería incorrecto, ¿verdad? Si está el vértice que está en esta posición, podría ser el lado opuesto. Sin embargo, yo no puedo trazar mi altura sobre un mismo lado. Entonces, voy a colocar de esta manera mi escuadra y mi metro. Voy a realizar la prolongación de mi base y voy a trazar la primera altura. Esto quiere decir que es correcto. Ya aquí estamos identificando la primera altura. ¿De acuerdo? Observa muy bien. Vamos ahora con la segunda altura. ¿Te acordarás cuál es la regla que vamos a identificar para poder nosotros obtener las alturas? Es correcto, amiguito. Tenemos que recordar que lo primero que debemos hacer es partir de un vértice. ¿De acuerdo? Si vamos a partir de un vértice, ya utilizamos el primer vértice. Ahora vamos con el segundo vértice. Recuerda que los vértices son el punto que une a dos de los lados de mis figuras. En este caso, yo voy a trazar el segundo vértice de esta manera. Como voy a utilizar el vértice que se encuentra en la parte central, voy a trazar hacia arriba. Que sería el lado semi-lado opuesto al segundo vértice. Y en este caso tenemos a mi segunda altura. Tengo altura número uno, tengo altura número dos y vamos ahora con la altura número tres. ¿Cómo crees tú que vamos a realizar esta actividad? ¿Cómo podremos hacerle? Es correcto, amiguito. Recuerda que nosotros ya hicimos un primer trazo de una altura a través de una prolongación de los lados. En este caso, nosotros vamos a hacer la siguiente actividad. Si yo tomo el vértice número tres, que es el vértice que nos falta, dime ahora hacia qué lado me voy a ir. Hacia el vértice uno o hacia el vértice dos para que sea un lado opuesto. Es correcto, amiguito. Voy a tomar el vértice uno, pero observa que yo no puedo hacer este movimiento, porque si no entonces estaría repitiendo el mismo error. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a apoyar con mi escuadra y la voy a colocar de la siguiente manera. Observa bien. ¿De acuerdo? Y esta prolongación que voy a hacer en uno de los lados me va a permitir a mí trazar la siguiente altura. Entonces, voy a hacer la prolongación de uno de los lados para poder marcar la altura de mi triángulo. Y esta es la manera correcta de cómo nosotros podemos identificar las alturas en nuestros triángulos. ¿Qué te pareció esta actividad? ¿Te pareció fácil o te pareció difícil? ¿Tú qué dices? ¿Te fue fácil identificar cada una de las alturas? Entonces, vamos a dar continuidad a nuestras actividades del día de hoy. Permíteme, voy a borrar lo que acabamos de hacer. Y nos vamos a la siguiente actividad. El siguiente reto será para ti. Observa primero este ejemplo que te voy a mostrar. Observa estos dos triángulos. ¿Qué posición tienen estos triángulos? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Tú qué dices? ¿Se parecen, verdad? O más bien dicho, son iguales. Son triángulos escalenos. Pero, ¿qué observas en estos dos triángulos? Los dos triángulos que te estoy mostrando a continuación están en diferente posición. Obsérvalos muy bien. ¿De acuerdo? ¿Ya los estás observando? Excelente. Ahora, recuerda cuál es la regla para poder obtener la altura. Tenemos que partir de un vértice hacia el lado opuesto, que en este caso es mi base. Yo estoy representando a la altura con una H. Obsérvalo. Estos dos triángulos están en diferente posición. Sin embargo, la altura la vamos a obtener de la misma manera. ¿De acuerdo? Seguimos, amiguitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, tenemos otro reto más. ¿Cuál será ese reto? Observa. Tengo estas tres figuras. Observa cada una de ellas. Ya que escuchaste que los triángulos tienen tres alturas, que tienen vértices y que los lados pueden ser lados largos o cortos o iguales, te voy a pedir que observes estos tres triángulos acá. Ahora, identifica cada uno de ellos. Tenemos un triángulo isósceles, otro triángulo isósceles y un triángulo escaleno. ¿Cuál es el reto que vas a tener tú? El reto es que vas a tener que seleccionar aquel triángulo o aquellos triángulos que tengan marcada la altura de forma incorrecta. Escucha bien, tienes que seleccionar aquellos triángulos que tienen marcada la altura de forma incorrecta. Aquí es necesario que tú recuerdes cuál es la regla para obtener las alturas. ¿De acuerdo? Excelente, amiguito. Te voy a dar unos segundos para que las puedas identificar. ¿Lo has hecho muy bien? Ahora sí, he notado que tenemos nosotros estos triángulos aquí, ¿verdad? Los tres triángulos. Dime, ¿este será el triángulo correcto o el incorrecto? ¿Esta altura de mi triángulo del medio será correcta o será incorrecto? Y observa el tercer triángulo. ¿Es correcto o incorrecto? ¿De acuerdo, amiguito? Ya seleccionaste tus triángulos, ¿verdad? Adelante. Recuerda que dijimos que para que nosotros podamos trazar las alturas, es importante partir de un vértice hacia el lado opuesto. En este caso, estos dos triángulos tienen trazada la altura de forma incorrecta. Pero te preguntarás, ¿por qué? Ah, pues recuerda la regla que mencionamos sobre los triángulos. Observa. Para obtener mi altura, yo tendría que partir de un vértice hacia el lado opuesto. Del vértice hacia el lado opuesto. Sin embargo, esta altura la estoy trazando, pero de manera incorrecta. ¿De acuerdo? Porque solamente estoy trazando una línea que va de un lado a otro, pero no parte de un vértice. Entonces, este triángulo que está acá sería incorrecto. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el triángulo del medio. Observa este triángulo. Ya acordamos que para obtener la altura, es importante que tú verifiques que la altura esté o salga, más bien dicho, de un vértice. Entonces, quiere decir que este triángulo es incorrecto. Y el triángulo correcto sería el de color verde, porque tiene una prolongación de la base para poder obtener nuestra primera altura. ¿Qué te pareció esta actividad, amiguito? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo difícil identificar cada una de las alturas si estaban trazadas de manera correcta? Ahora, recuerda lo que hemos visto hasta este momento. Son tres aspectos muy importantes. El primero de ellos es que vimos las características de los triángulos, que tienen tres lados, los cuales pueden ser largos, pueden ser cortos o pueden ser de igual tamaño. Recuerda también que los triángulos tienen tres vértices. ¿De acuerdo? Y la característica más que vimos de los triángulos es que tienen tres alturas. Asimismo, te enseñé cómo trazar cada una de esas alturas. ¿De acuerdo? Para mí fue un gusto haber trabajado con ustedes. Mi nombre es Tania Moreno Cruz. Por la Cultura de México, recuerda que los maestros somos el pilar de la educación. Gracias. Gracias.